Hola, hoy les voy a enseñar cómo usar la aplicación de Zoom en el iPad. Para comenzar le da la aplicación que es azul con la cámara blanca. Entonces cuando ve esta pantalla le va a dar al botón azul que dice meeting. Aquí, la maestra o la terapista le va a dar un código de números y con ese código lo vas a entrar ahí donde está la redita azul. Entonces ahora voy a poner el código y le va a dar al botón azul grande que está aquí. Entonces aquí le va a dar a... ¿Puedo ver Miss Ashley? Si ella no me puede ver a mí, lo que voy a hacer es que le voy a dar a la pantalla y le voy a dar a la camarita que está aquí arriba. Hello! Hi! Si cualquier cosa no puede escuchar, puede ser por... I can't hear you! Le da a la pantalla otra vez. Y le da aquí. Entonces cualquier cosa que ella no me escuche, le da otra vez. Y aquí me puede escuchar. Can you hear me? Can you hear me? Now you can hear me. I can hear you! Ahora ya no puedo escuchar. Y entonces eso es todo. Ok, muchas gracias. Bye! 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 Bye!